Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. Uraske Hilarolu se encuentra actualmente en el papel principal de la serie de televisión Usecurus. Uraske Hilarolu, quien interpreta a un líder de la mafia rumana en su nueva serie, asumió el papel principal en la serie de televisión Sefirin KZ la temporada pasada. La serie Sefirin KZ se transmitió en muchos países del mundo y creó una gran ola de interacción en las redes sociales en ese momento. Uraske Hilarolu, quien interpretó el papel principal con el personaje de GEDAIS, fue seguido con gran admiración por los fanáticos de la serie en el extranjero. Tras el interés mostrado por la serie Sefirin KZ, la serie se emitió en España, como en muchos países. Uraske Hilarolu, el actor principal de la serie Sefirin KZ, que se transmite en el canal A3 Media, ganó un premio como resultado de la votación del público en España. En España, donde nuestros actores como Khan Shaman, Demetos Demir, Keran Busin, Handersel, Khan Sudir han estado mostrando su fuerza uno tras otro recientemente, la lotería ahora ha golpeado a Uraske Hilarolu. El premio fue un avance bienvenido. Uraske Hilarolu, quien dio vida al personaje de GEDAIS en la serie, recibió el premio al mejor actor de reparto. Kei Hilarolu, que recibió miles de votos de los fans españoles de la serie en la votación pública celebrada en la web del canal, superó a sus competidores por un amplio margen y se hizo con el primer puesto. Sefirin KZ, protagonizada por Engina Churek y Nesliana Tawul, y en la que Tua Bujukustum participó en la última etapa, sigue despertando gran interés en muchos países europeos, especialmente en España. Nuestro vídeo termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los vídeos más rápido.